En Telemedellín le damos vida al arte. Conoce a los artistas que han poblado Medellín con sus esculturas, sorpréndete con sus creaciones y aprende sobre estas obras que a diario observamos mientras recorremos los espacios de nuestra ciudad. No te pierdas Escultur, de lunes a viernes a las 6 y 55 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde por Telemedellín. Aquí te ves. ¡Gracias!